hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre akin akinosu y ebrusain antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos sorprendente declaración de akin akinosu encontré el amor verdadero en ebrusain introducción akin akinosu uno de los rostros populares del mundo de la televisión turca hizo una declaración que sacudió al mundo de las revistas el popular actor hizo confesiones sinceras sobre su vida privada y respondió preguntas sobre él y su esposa ebrusain las declaraciones de akinosu crearon una gran resonancia entre sus fans episodio 1 el comienzo del gran amor akin akinosu habló sobre cómo comenzó su amor con ebrusain y los primeros días de su relación el famoso actor dijo en el momento en que conocí a ebru supe que mi vida cambiaría cada momento que pasé con ella fue más especial y significativo que el anterior el amor a primera vista es plenamente válido para nuestra historia akinosu describe el día que conocieron a ebru al describir en detalle su primera cita y los momentos inolvidables que vivieron juntos literalmente llevó a los lectores a esos momentos reacciones de familiares y amigos explicaciones detalladas de cómo reaccionaron las familias y amigos cercanos la relación de la pareja y lo que sucedió durante este proceso capítulo 2 propuesta de matrimonio momentos románticos akinosu también compartió los detalles de su propuesta de matrimonio a ebru cuando le propuse matrimonio quería que todo fuera perfecto quería expresarle mi amor y devoción de la mejor manera ese momento fue uno de los más hermosos de nuestras vidas y recordaré cada detalle toda la vida dijo planificación y preparación los preparativos del matrimonio akinosu antes de la propuesta el lugar que eligió y los detalles de la propuesta la reacción de ebru la reacción de ebru saín a la propuesta y los momentos emocionales vividos en ese momento parte 3 días juntos matrimonio feliz la vida matrimonial de la pareja también fue uno de los temas importantes de la entrevista akinosu aquí no su expresó sus sentimientos de la siguiente manera cada día con ebru es una aventura diferente reímos juntos lloramos juntos cada momento que paso con ella me muestra lo que es la verdadera felicidad secciones de la vida diaria de la pareja las actividades que realizan juntos y sus pasatiempos comunes viajes y vacaciones los viajes y los recuerdos de las vacaciones de la pareja juntos episodio 4 equilibrio profesional y familiar el famoso actor también habló sobre cómo equilibra su apretada agenda de trabajo y su vida familiar ebru y yo damos gran importancia a nuestras carreras sin embargo el tiempo que pasamos juntos y con nuestra familia es el momento más valioso para nosotros a veces puede ser difícil mantener este equilibrio pero lo superamos todo con nuestro amor y apoyo mutuo dijo planes de carrera aquí no su isaín los planes que hicieron en sus carreras y el impacto de estos planes en su matrimonio apoyo y motivación el apoyo que la pareja se brinda mutuamente y las fuentes de motivación detrás de su éxito en sus carreras capítulo 5 planes futuros los planes de aquí no su isaín para el futuro también estuvieron entre los temas de curiosidad aquí no su añadió tenemos muchas ganas de formar una familia con ebru tener hijos es uno de nuestros sueños sin embargo por ahora estamos centrados en nuestras carreras planeamos tener hijos en el futuro los pensamientos de la pareja sobre tener hijos y los planes que hicieron al respecto proyectos futuros los proyectos y sueños que aquí no su isaín planean hacer juntos capítulo 6 acciones amorosas en las redes sociales los momentos románticos compartidos por la pareja en las redes sociales también atraen la atención de sus fans aquí no su dijo compartir cada hermoso momento que tuvimos con ebru es muy especial para nosotros el apoyo y el amor de nuestros fans es muy valioso para nosotros compartir esta felicidad con ellos nos acerca aún más acciones y reacciones acciones de la pareja en las redes sociales y estas reacciones a las publicaciones interacción con los fans las interacciones de la pareja con sus fans y la importancia que les dan capítulo 7 la perspectiva de ebru ebru saín durante la entrevista ebru saín también compartió sus pensamientos a quien es el amor de mi vida cada momento que paso con él es muy especial para mí juntos hacemos realidad nuestros sueños y vivimos nuestras vidas de la mejor manera estar a su lado me da confianza y felicidad dijo ebru sentimientos a quien de ebru saín sus pensamientos y sentimientos sobre aquí no su perspectiva de la relación la perspectiva de ebru sobre su relación y sus esperanzas para el futuro capítulo 8 vida privada y privacidad la pareja se cuida de mantener su vida privada alejada de los medios aquí no su dijo damos gran importancia a la privacidad de nuestra vida privada preferimos vivir nuestra relación con ebru lejos del ojo público este es un factor importante para nuestra felicidad y privacidad como la pareja protege su privacidad vive de los medios y su sensibilidad sobre este tema relaciones con los medios las relaciones de la pareja con los medios y sus actitudes sobre este tema episodio 9 apoyo de los fans a kinosu y saín están muy contentos con el apoyo y el amor de sus fans a kinosu dijo el amor y el apoyo de nuestros fans es muy valioso para nosotros saber que están con nosotros nos da fuerza y motivación papel de los fans el lugar y la importancia de los fans en la vida de la pareja mensajes de agradecimiento gracias tus mensajes a los fans de la pareja y el significado de su apoyo capítulo 10 palabras finales al final de la entrevista a kinosu concluyó sus palabras diciendo ebru es el amor de mi vida cada momento que paso con ella es muy especial y significativo para mí creo que acumularemos muchos más hermosos recuerdos juntos muchas gracias por el apoyo y el amor de nuestros fans resultado estas sinceras declaraciones de akin akinosu crearon una gran resonancia entre sus fans el feliz matrimonio del famoso actor con ebru saín los esperanzadores planes de la pareja para el futuro y el amor de sus fans fueron los puntos más llamativos de esta entrevista parece que la historia de amor de akinosu y saín seguirá dando de qué hablar en el mundo de las revistas queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós